Ponele una mano y te corto la cabeza. Dejáles tranquilísimas. Bueno, vos te la buscaste. ¿Por qué no me invitás a esta fiesta? Porque no tengo ganas de verle la cara al estúpido de tu novio. Moya no es más mi novio. ¿En serio? Sí. Se quedó en Córdoba con el hijo. Porque allá al nene el clima le hacía bien. Buenísimo. ¿Y vos cómo estás? Bien. ¿Lo extrañás? Hace ratos. Yo también te extrañé. Así no me digas. Sí, sí, en serio. Mirá, hacía rato que nadie me metía cosas en la zapatilla. Bueno, yo sabía que no era venenosa. Bueno, yo me olvidé de llamarte. ¿Qué hiciste en el pelo? ¿Qué? ¿No te gustó? No, te queda bien. Te queda bien. Mirá, te propongo algo para que empecemos cuarto año con una onda diferente. No, pará. Pará, porque yo no tengo onda con vos. No me empeces a hacer el verso. No, no, no. Yo no quiero hacerte ningún verso. No, no. Esto es una propuesta seria. Podemos intentar ser amigos. Está bien. Comprobar no perdemos nada.